De inmediato vámonos con los titulares de Con Punto y Coma sobre las principales informaciones del día. Consejo Dominicano de Unidad Evangélica afirma que urge una reforma moral que detenga la vulgaridad y desvergüenzas en la República Dominicana. Presidente Luis Abinader Corona someterá proyecto para crear Ministerio de Justicia. Estados Unidos y Canadá discuten cómo sacar Haití del atolladero. Brote diarreico en frontera con Haití activa alarmas en la República Dominicana. Cientos marchan en contra de los abusos de las ARS y AFP en San Francisco de Macorís. Canciller Dominicano califica de muy lento envío de fuerzas a Haití. En Villameya piden más patrullaje en horas de la noche. No vamos a permitir que los extranjeros hagan en nuestro país lo que les dé la gana, así lo asegura el director de migración. Cuesta plazo de 48 horas al Ministerio Público para liberar un implicado en el caso Falcón. Rescatan a dos dominicanos de grupo abandonado en aguas de Puerto Rico. La economía de Estados Unidos sale de la recesión y crece el 0,6% en el tercer trimestre. El Papa Francisco dice que la pornografía es un vicio también de sacerdotes y monjas. Brugal Lanzarrón de 2.800 dólares la botella. Y finalmente la línea 2 del Metro Santo Domingo presentó fallo técnico por varias horas. Mis amigos no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma.